ok entonces tenemos que prófibas es el único protocolo que abarca toda la planta a diferencia de foundation filbas o device que son otros protocolos que requieren bueno más de un protocolo para cubrir entonces toda la necesidad de planta con prófibas podemos cubrir todas todas las áreas seguí con sus variantes ahí se están conectando ahí estamos bien en la parte de factor y bueno las variables en general son discretas encender apagar y los procesos son muy rápidos en la parte de procesos con la producción de productos que requieren algún tipo de fórmula o secuencia de eventos como hacer la masa para una galleta por ejemplo mezclar químicos las variables son analógicas en estos casos y bueno los procesos tienden a ser un poco más lentos a comparación con la parte de factor y que dijimos en la parte de automación o la parte de envasado empaquetado son más rápidas y bueno total internet automation es la sigla tía y conocemos y es la base para las toda la parte de automatización en todo tipo de industrias y bajo estas condiciones tenemos dos soluciones entonces la parte orientada a la parte de automatización de procesos o process automation con la sigla se demarca con la sigla pa y la solución orientada a automatización discreta o factor y automación y ahí tenemos un gráfico donde tenemos las dos partes no la parte de profibas de p o la parte de automación de fábrica y la parte de profibas p a que está marcada en azul donde tenemos la parte de procesos todo lo que vean con x si por ahí en amarillo es la parte de zona clasificada o explosiva en cuanto a los perfiles de aplicación ahí tenemos un cuadro sin la parte de procesos factory 60 que hablamos también y la parte de motion que es la parte donde están todos los que son variadores de velocidad si tanto de para motores estándar como para servo motores o servodrives y ahí tienen un poco todo lo que es la aplicación la comunicación el protocolo siempre es protocolo dp en este caso y la transmisión está basada en entonces rs 485 el protocolo base es el rs 485 con las los agregados que le introduce profibas entonces para todo lo que es industria industria procesos o factory el profi safe en cuanto a los perfiles un poco más en detalle agrega un diagnóstico mejorado profibas profinet y permite el uso de sistemas seguros como dijimos todo lo que es normalizado sil 3 si según el estándar internacional y ex 51 mil 508 los sistemas de seguridad requieren un método de transporte de datos seguro como dijimos donde la prioridad de ocurrencia de un error no detectado es muy bajo sí y para alcanzar esto bueno el sistema debe tener algunos algunas cuestiones de seguridad justamente para que no suceda entonces tenemos repetición de mensaje pérdida mensaje inserción de mensaje todo esto lo tiene que detectar secuenciamiento incorrecto de los mensajes corrupción de datos demora en recepción o transmisión de datos mezcla de mensajes estándar con los de seguridad y también se agregaron las siguientes características lazo de retorno de datos o sea que cada mensaje se va a confirmar la recepción la verificación de errores adicionales la numeración consecutiva de los mensajes tiempo esperado de los mensajes la identificación de transmisor y receptor la otra variante de la aplicación profinet o profibas es el profi drive que es el protocolo que utilizan entonces los variadores en donde se determina el tiempo de ciclo constante equidistante una sincronización con el reloj de tiempo real y el intercambio de datos entre dispositivos esclavos dada la necesidad de la alta velocidad los dispositivos no pueden esperar que el maestro envíe la información a cada esclavo por separado por esto permite que un esclavo escuche los datos necesarios de otro esclavo así un esclavo publica los datos y el otro suscribe a esos datos esto se conoce como publicador suscriptor y ahora lo vamos a ver en cuanto a las aplicaciones bueno toda la parte de industria que se les ocurra está involucrada así en la parte de factory bueno fabricación de automóviles bueno industria de la bebida en la parte de proces industrias químicas papeleras petroquímicas alimentos y bebidas también la parte de drive todo con el profi drive la parte de máquinas herramientas la parte de fabricación de piezas mecánicas control numérico está involucrado lo que es el profi drive y la parte de seguridad la parte de profi safe o safety application tenemos lo que sería principalmente la industria de automotriz de ensamblado de autos y la parte de también de fabricación de maquinarias métodos de acceso al medio acá viene justamente la forma que se comunican los dispositivos en un protocolo profi base puede ser maestro esclavo o maestro maestro o sea el PLC es el maestro y los esclavos dialogan con el maestro o también puede haber una comunicación entre dos maestros y ahí tenemos un gráfico bastante didáctico si se quiere de cómo es que se comunican entonces en forma productor consumidor o publicador suscriptor el maestro pregunta a los esclavos por ejemplo que le diga al dispositivo 2 que le diga cómo están las entradas al dispositivo 3 cómo está la frecuencia y al dispositivo 4 que sete los parámetros y los dispositivos les van respondiendo no puedo repetirme que y esto es esto es la forma digamos de comunicación en donde no necesitamos no necesitamos un determinismo no necesitamos un tiempo fijo o asegurar o asegurar que el dato llega en el único envío que se hace ahora cuando hablamos de fuente de destino maestro esclavo el maestro va a cada uno de los alumnos y le dice setear 1 ok ahora va al segundo le dice que le comente cómo están las entradas le dice el valor al tercero le dice la frecuencia le responde y al último le dice que le sete los parámetros y le dice ok esa sería la forma que trabaja profeoas con la tecnología maestro esclavo con el método el método maestro esclavo esto es una bueno una tabla en donde se muestra cómo fue evolucionando la comunicación industrial profeoas primero si después bueno empezaron a aparecer mejoras el profeo el otro el otro protocolo para drives profe drive el protocolo para process profeoas PA y así sucesivamente si pasando por profinet IO hasta llegar al IO link que tenemos hace algunos años ya como el más moderno como dije este este protocolo profeoas no es no es digamos no es propiedad de ninguna de ningún fabricante de controladores ni mucho menos es un es un estándar de una empresa llamado PI que tiene presencia en todo el mundo que existe del año 87 y bueno es el que tiene mayor adherente mayor cantidad de adherentes y ahí tenemos bueno una tablita donde muestra muestra que profeoas es el más usado comparado con los otros buses que existen hay algunos datos más adicionales y hablando de las variantes entonces de profeoas tenemos el profeoas DP que es el que permite que los controladores se comuniquen con la periferia como por ejemplo las ET200 que son las remotas se llaman acá tenemos el controlador principal que está haciendo convertidor de medios al mismo tiempo de lo que es basado en industrial Ethernet con profeoas los esclavos conectados en profeoas un convertidor de medios de profeoas DP a PA y otro que convierte a la parte ex o a la parte de zona explosiva así que sería la profeoas PA también y ahí tenemos bueno para la profeoas PA para actuadores sensores transmisores electroválvulas y también para entornos con riesgo de explosión y también tenía una variante que bueno esta variante profeoas FMS bueno no se utiliza tanto es la original digamos la más vieja que tiene la variante profeoas que es para comunicación entre distintos sistemas de automatización por ejemplo un PLC con una PC de distintos fabricantes ahí tenemos una arquitectura de una posible de una planta donde tenemos el controlador maestro y los distintos esclavos HMI por ejemplo otros PLCs estaciones remotas los variadores drives arrancadores suaves conectados en profeoas y del lado derecho están los instrumentos en profeoas PA lo que marca la subred en azul y en cuanto a las topologías de red cuando armamos una red cualquiera sea vamos a tener una forma de interconectarlos y justamente de esto vamos a hacer un ejercicio cuando retomemos toda la parte de red vamos a hacer una topología en anillo que es esta que se ve acá la que se ve con un círculo punteado ahí vamos a armar una red en anillo esto sirve para justamente que si hay algún problema algún cable que se haya cortado o algo por el estilo los dispositivos se puedan seguir comunicando entre sí por la otra digamos por el otro semicírculo que queda conectado si tenemos bueno comunicación redundante si la comunicación redundante es cuando tenemos dos controladores que están conectados en paralelo y al mismo tiempo en la misma subred si entonces en el caso de que falle uno de los controladores el otro controlador toma el comando y la red sigue operativa la parte en anillo la que mencioné recién la configuración lineal la que se ve por arriba acá en verde si lineal habla de bueno en línea no en estrella estas dos que están en el medio y la parte segura o no segura para la parte de instrumentación bien alta disponibilidad se llama cuando tenemos redundancia redundancia lo que dijimos recién cuando tenemos dos controladores los controladores estos tienen que soportar justamente lo que se llama redundancia redundancia de hardware se llama esto porque tenemos dos controladores físicos conectados entre sí y al mismo tiempo dos redes en paralelo donde se conectan todos los dispositivos entonces en el caso de que falle que haya un problema en una de las de las dos subredes armadas comienza a operar la otra en forma automática esto se configura para que los equipos queden operativos y que sucheen en el caso de que haya un problema todo en forma automática y cuando hablamos de medios físicos como dijimos al principio vamos a tener medios físicos como el cable eléctrico medios físicos como fibra óptica hay medios físicos también ópticos que son estos optical link modules OLM son dispositivos para comunicación inalámbrica pero por señores de luz y la parte infrarroja y la estándar IEC para la parte de instrumentación para la parte de áreas peligrosas no peligrosas también y ahí tenemos una tabla con las distintas características de acuerdo a el medio físico justamente profibas DP basado en RS485 el cableado eléctrico estándar la parte fibra óptica como podrán ver hay algunas diferencias estaciones que se pueden conectar por segmento 32 cuando hay un repetidor hasta 126 dispositivos en la red longitud del cable bueno 1200 metros con la parte eléctrica y 80 metros con el cable fibra óptica plástica y con hasta 15 kilómetros con fibra de vidrio monomodo esos son buenos datos no se preocupen por acordarse de nada de eso pero si bueno tenganlo en cuenta que existen diferencias de la comunicación de acuerdo al medio físico y acá otra vez volvemos a lo que es comunicación cíclica y acíclica cuando es acíclico hablamos de que no nos importa entonces el tiempo en que llega la información en el tiempo que el tiempo en el que viaja la información y si hay que repetirlo o no no importa cuando hablamos de cíclico si hablamos de que importa el tiempo y la seguridad con la que llegan los paquetes de datos si ahora cuando digamos cuando yo necesito agregar un dispositivo a mi red en en la configuración del de la estación de ingeniería del proyecto de ingeniería en Tia Portal generalmente yo necesito un archivo descriptivo del dispositivo si que se llama GSD si ese GSD es un archivo que se agrega en el caso de que el dispositivo sea de otra marca si por ejemplo yo coloco tengo un sistema con un controlador Siemens y después agrego un un dispositivo no sé Allen cualquier marca una BB que también va a comunicarse con el controlador por medio de Profibas lo que hago es pedirle al fabricante que me dé ese archivo descriptivo que se llama GSD lo descargo y lo agrego al proyecto Tia Portal no entendí eso profe como sería o sea se le pide el GSD a ABB o a Siemens claro claro siempre el fabricante el fabricante provee el archivo GSD o EDD bueno dependiendo del tipo de comunicación generalmente son GSD todos muy raro que sea EDD pero bueno el GSD se le pide a ABB o sea el fabricante del dispositivo si ahora si por ejemplo el controlador es Allen Bradley y ustedes quieren poner un instrumento marca Siemens a la red le tienen que pedir el GSD a Siemens para que lo agregue en el proyecto del controlador Allen Bradley si es así ok bueno y ahí bueno Profibas ofrece tres tecnologías para la integración entonces el GSD que es el más común para el sistema maestro esclavo y después tenemos también el EDD y FDT que bueno para casos especiales que no no se usan mucho por ejemplo bueno en el caso que se requiera algún algún dato adicional de diagnóstico bueno se puede llegar a pedir el EDD pero el que se usa habitualmente es el GSD entonces de acuerdo al tipo de aplicación vamos a tener la integración con GSD o este EDD o DTM dependiendo del tipo de comunicación si es ProfibasDP es GSD si es ProfibasPA GSD o EDD para la parte de drives variadores siempre GSD y cuando hablamos de la parte de seguridad de safety es el DTM y acá volvemos a hablar de la comunicación determinística o determinista acá bueno entonces repetimos que los maestros determinan los tiempos de comunicación con cada uno de los esclavos y de esa manera pueden establecer el tiempo total de ciclo de scan o sea del tiempo de del envío y recepción de datos el tiempo el periodo completo que tarda digamos la transferencia de los datos conforme a este principio maestro esclavo que es cíclico entonces garantizamos el comportamiento en el tiempo de todo el bus así como los tiempos de reacción también en las estaciones sonodos esto bueno está garantizado por la transferencia cíclica de los datos en proceso la transferencia acíclica de datos de configuración alarmas y diagnóstico la velocidad de acceso al medio y el token passing se llama entre maestros cuando hay comunicación entre maestros de el derecho a transmitir o no si y bueno la interoperabilidad y la intercambiabilidad también me da una libertad para elegir los dispositivos que quiero colocar entonces la interoperabilidad me permite conectar a un controlador dispositivos de campo diferentes fabricantes me importa siempre y cuando estén preparados para justamente hacer una comunicación con ese protocolo en este caso prófibas y la intercambiabilidad también me permite reemplazar dispositivos prófibas específicos simplemente bueno por otro dispositivo de otro fabricante eso también es una una ventaja una característica de este de la red prófibas y cuando hablamos de de prófibas también hablamos de las clases y funcionalidades que tienen los maestros hay maestros clase 1 y maestros clase 2 y dependiendo de ese del tipo de clase entonces que pueden tener los maestros podemos decir que el clase 1 es para tareas de control y diagnóstico y el clase 2 es para ingeniería y diagnóstico y a partir de ahí también tenemos que hablar de las funcionalidades que pueden tener existen funcionalidades DP B0 B1 y B2 cuando hablamos de que es DP B0 el dispositivo permite configurar parametrizar leer los datos de entrada y escribir los datos de salida y también tener datos de diagnóstico en el DPB1 hablamos de que también tiene un acuse de alarma permite leer y escribir registros y en el DPB2 tenemos equidistancia y comunicación directa de esclavos en el caso del DP B0 hablamos de que la transferencia es cíclica en el DPB1 puede ser acíclica y en el modo isocrono en el DPB2 hablamos de el de mayores prestaciones en el que podemos hablar isocrono real time o sea podemos hablar a alta velocidad con un ancho de banda reservado eso lo vamos a ver también en PROFINET y permite la comunicación directa entre esclavos también eso es una característica que no tiene cualquiera no tiene cualquier dispositivo conectarse hablar con un esclavo con otro esclavo generalmente no es lo más común de ver normalmente es el esclavo habla con el maestro siempre y en la parte de seguridad o PROFISAFE tenemos una comunicación que se llama fail safe normalizado como dijimos en niveles de seguridad estándares SIL 3 hay SIL 2 SIL 3 SIL 4 bueno hay hay varios hay varios estándares pero obviamente cuando vamos más para arriba tenemos más requisitos que debe cumplir el dispositivo más seguro el SIL 3 es el mínimo que habla la norma IEC como seguro para las personas y para las máquinas y ahí tenemos bueno una arquitectura posible de PROFISAFE el dispositivo seguro acá es el golpe de puño los golpes de puño que se vienen acá serían los dispositivos seguros que irían conectados a los módulos seguros del PLC y la comunicación de esta remota que se llama la periferia remota se va a comunicar por PROFISAFE al controlador que también tiene que ser tiene que tener la opción habilitada para dialogar el PROFISAFE estas son distintas variantes como también es el PROFIBA PA que está como dijimos también para la automatización de proceso o sea para la parte proces y esto lo que hace es conectar sistemas de automatización y control con los dispositivos de campo sensores actuadores transmisores válvulas etcétera esto bueno tiene algo que se llama intrínsecamente seguro intrínsecamente seguro es es algo es un dispositivo intrínseco es que internamente tiene un hardware que está pensado justamente para que pueda operar en zonas peligrosas si y bueno pueden ser con riesgo de explosión con o sin riesgo de explosión esos lugares como dijimos también pueden ser zonas con no sé mucho vapor de agua mucho polvo etcétera puede ser corrosivo o no corrosivo y en cuanto a la separación de las áreas de riesgo y la zona de riesgo con las zonas de no riesgo mejor dicho están los de PPA coupler si estos estos dispositivos que son también convertidores de medios como dijimos pasarelas o protocolos que lo que hacen es convertirme este esta subred intrínsecamente segura entonces en un profibas de P estándar si y esto bueno sirve también como aislamiento galvánico se acuerdan que hablamos de aislamiento galvánico habla de las veces de que si hay algún problema en algún dispositivo acá no haya no pase para el otro lado de en este caso la red que no pase de la red PA hacia la red DP y viceversa estos DPPA link leen y escriben los valores de proceso de los instrumentos en profibas PA en un ciclo independiente que tienen y todos los valores de proceso de todos los dispositivos en un segmento PA en un solo telegrama de comunicación digamos el telegrama habla de la palabra o sea el código de toda la palabra o sea el paquete de datos que viaja en el en el medio físico con el protocolo designado en este caso 16 un ejemplo 16 dispositivos son procesados en aproximadamente 170 milisegundos es algo rápido ¿no? en cuanto a los cables bueno cable profibas es el cable violeta el estándar como dijimos también y ahí tenemos un cable pelado profibas por afuera es violeta tiene un mallado ese mallado es justamente como ya venimos hablando en toda la materia hablamos de suprimir los ruidos o sea pantallar los ruidos o sea llevarlos a tierra ese mallado va conectado a un cable a tierra ¿sí? y lo que hace es justamente todos los ruidos que pueda haber exteriormente los manda a tierra y evita que se metan acá a los dos hilos que son los conductores de las señales ¿sí? y el cable azul es el cable para lo que sería la parte de proces la parte de instrumentación los profibas PA también son dos conductores y en cuanto a la configuración física de una red profibas PA hablando con los coupler esto las pasarelas cada instrumento PA ocupará una dirección de también cuando hablamos de una red profibas hablamos de que cada estación tiene un número una dirección una dirección de estación que lo configuramos también desde TIA Portal podemos ponerle el número que querramos nosotros a cada estación y este de PPA coupler también ocupa un lugar en esa red de 32 dispositivos que van entonces en la red 30 30 pues bueno tenemos que contar el controlador y el de PPA cupla y la velocidad máxima es 45.45 kilobit por segundo que puede trabajar la velocidad máxima de un bus de P pero bueno esa velocidad en realidad es no es la típica digamos para trabajar ¿sí? eso está recomendable para redes pequeñas no para redes donde haya muchos dispositivos porque cada cada dispositivo que vaya agregando a la red me genera una caída de tensión o sea una una baja de la potencia de la señal y por ende la velocidad rápida podría hacer que pierda algunos algunos datos en el camino entonces cada red se configura con una velocidad de acuerdo a la cantidad de dispositivos ¿sí? igualmente eso es también prácticamente automático cuando voy armando la red el dispositivo ya el el bus me va recomendando distintas velocidades la típica normal que funciona siempre es la de 9 9,5 si no me equivoco 9,5 kilobits por segundo entonces utilizando los DPPA cupler o DPPA links la velocidad puede ser como máximo 12 megabits por segundo y cada DPPA cada cupler necesitará una dirección DP para la subred y acá hablamos de arquitectura para seguridad y alta disponibilidad si otra vez acá tenemos un sistema redundante si como verán hay dos líneas de red que están conectados los DPPA link y esto sirve justamente para tener una alta disponibilidad y seguridad en toda la red esto se usa más que nada cuando el sistema es muy crítico hay sistemas hay sistemas muy críticos como por ejemplo una una destilería de petróleo que si se para una línea de producción por algún motivo X y no tengo redundancia digamos si se para y no y no puede continuar se pierden millones y millones de dólares entonces acá se hacen sistemas redundantes para que si hay algún problema siga trabajando por medio de la redundancia y bueno eso se hace bueno se puede hacer de tres formas acá lo tenemos con una topología en línea con el acoplador individual en línea con redundancia el acoplador o con una topología en anillo también como figura acá la de abajo si eso vamos a hacer un ejercicio con una vamos a hacer una topología en anillo con con tía portal igualmente la vamos a hacer en profinet no vamos a hacer en profibas pero bueno es algo similar en este caso bueno los distribuidores de campo que son los AFD que son estos equipitos que se ven acá se conectan los sensores mediante cuatro conexiones de cable por derivación resistente a cortocircuito integran dispositivos de campo profibas PA en un anillo como verán acá un anillo es un circuito cerrado con terminación automática del bus y bueno el anillo lo que hace es se conecta a dos acopladores de PPA link que son estos que están acá redundantes o sea estos son dos dos controladores de PPA link que en el caso de que falle alguno también continúa los dispositivos de campo que continúan conectados a este controlador y a su vez al al maestro si bien continuando con el tema de redundancia y alta disponibilidad seguridad decimos que asegura un incremento de la disponibilidad gracias a la reducción de tiempos de tensión de la planta o sea el tiempo de parada de planta por algún evento y bueno esto reduce los costos de instalación y mantenimiento y reduce los tiempos de tensión gracias al rápido diagnóstico y al digamos al switcheo automático ante un evento de lo de una red u otra integración de dispositivos en el entorno de ingeniería bueno como dijimos podemos tener el dispositivo si tenemos todo el dispositivo de la misma marca como pasa con Siemens y las otras marcas también tenemos nosotros armamos la arquitectura de red y generalmente ya tenemos los dispositivos en las librerías los dispositivos hardware para agregar directamente y armar la red sin necesidad de hacer otra cosa que una línea y conectarlos con el rastral soltar digamos perdón ahora si son de otras marcas como dijimos vamos a necesitar un archivo que me provee el fabricante que se llama GSD en el caso de Profibas y GSDML para el caso de Profinet perdón bien y gracias a eso bueno vamos a tener un entorno centralizado con configuración programación y diagnóstico y una base de datos unificada eso en el caso de que sea todo de la misma marca la base de datos unificada y cuando hablamos de integración en el software de ingeniería cuando hablábamos anteriormente cuando teníamos una un proyecto casi integrado lo llamamos nosotros parcialmente integrado teníamos un software para el drive un software para el PLC y así sucesivamente otro software para el HMI o sea las pantallas y todo eso lo teníamos que unificar en una base o sea teníamos varias bases de datos separadas y nosotros hacíamos intercambio de datos entre los equipos direccionando a las variables en esa tabla de base de datos eso era más engorroso era llevaba más tiempo etcétera hoy día tenemos un proyecto integrado con una única base de datos con un solo entorno de ingeniería y eso es una gran ventaja porque como dijimos yo armo todo mi sistema de automatización pongo mi controlador coloco mis equipos mi drive mi pantalla y voy solamente haciendo una configuración mínima básica de lo que es la red y ya automáticamente se van uniendo internamente las bases de datos uniendo entre comillas o sea se van cruzando digamos las direcciones de las variables que vamos a necesitar en forma automática y lo único que tengo que hacer es usarlas digamos en el programa cuando yo hago el programa en el PLC uso las direcciones de las distintas distintos componentes de la red ahí tenemos bueno alguna imagen esta imagen que se ve acá es de lo que era antes o sea la plataforma anterior de automatización que es el step 7 clásico lo llamamos y ahí tenemos el armado de la red acá tenemos el controlador y los distintos equipos que están colgados en la red y para diagnóstico para diagnosticar una red prófibas hay una herramienta que es gratuita que se llama Amprolizer que es bueno un programita que se lo descargan lo instalan y ustedes se conectan a la red prófibas y a partir de ahí pueden hacer diagnóstico de todos los nodos que está pasando bueno estadísticas trending poder graficar las variables reconocer la parte de velocidad de transferencia bueno configurar la red en general y diagnosticarla así que para también a título informativo que lo tengan por si en algún momento se encuentran con alguna red prófibas y necesitan una herramienta de diagnóstico que no sea un software de sim un software de ingeniería digamos que tienen la herramienta esta que la descargan gratuitamente bueno más herramientas para que me provee este este embrelizer determinación de tiempos de transmisión eso bueno muy importante o sea yo puedo con esta herramienta determinar cuánto tiempo están tardando los paquetes en pasar de un de una estación a otra si eso justamente habla del determinismo lo que hablábamos hoy y ahí continuamos con lo mismo determinación de los tiempos de reacción la actualización de la visualización con la pantalla también y como les dije lo que es Profibas y Profinet tiene un propietario que se llama PI o Profibas International una empresa europea ustedes pueden navegar ahí en la página y encuentran bueno muchísima información de todo lo relacionado con esto y pasando a Profinet hablamos de que es una red industrial basada en Ethernet y como les comenté también es el estándar abierto de la empresa PI para la industria de automatización y usa la base de protocolo TCPIP y todos los estándares de Ethernet una característica de las más importantes como dijimos es automatización en tiempo real o real time ahora vamos a ir viendo por qué en realidad ahora no porque ya son medio tarde pero la próxima vamos a ir viendo todos los detalles de lo que es Profinet ahora nos quedamos con la introducción nada más que nos quedan unos pocos minutos y decimos bueno que permite integrar en forma transparente otros sistemas de bus de campo también y que es bueno la tecnología basada en Ethernet que bueno que más ha crecido y algo muy importante que por ahí me preguntaba el autor hoy también cuál es la diferencia la primera diferencia entre Profinet y Profibas es que Profinet no es Profibas basada en Ethernet o sea es otro protocolo o sea es otro lenguaje el paquete de datos es diferente no es Profinet o sea no es Profibas que viaja por Ethernet no es otro protocolo tiene otra trama tiene otra cantidad de datos que maneja otra velocidad etcétera así que es otra cosa se llaman parecido pero no son lo mismo no son lo mismo viajando por Ethernet ni mucho menos este protocolo permite conectar equipos desde lo más básico o sea desde los sensores y actuadores del nivel más bajo de campo hasta el nivel de gestión o sea puedo tener toda mi planta completa basada en Ethernet y Profinet y Profinet permite una comunicación homogénea con toda la parte de ingeniería cubriendo toda la planta y la parte de gestión apoyándose en las tecnologías de la información hasta el último nivel de campo y ahí tenemos algunos ejemplos de conexión Profinet la más básica y la más simple que ustedes ya seguramente en los años anteriores en la materia de automatización trabajaron con un PLC 1200 conectado a la estación de ingeniería la computadora esa es la más básica y la más simple que en realidad si vamos a hilar fino en realidad esta comunicación no es Profinet es TCP y P básico digamos porque acá no necesito determinismo pero lo podemos decir podemos llamarlo Profinet también el panel de operador con el PLC dos PLC acá sí ya necesitamos IOC Profinet el protocolo con determinismo y un sistema más complejo una red donde tenemos un switch donde tenemos bueno dos controladores un panel un PhilPG o sea una computadora y podemos tener más cosas acá podemos tener un variador de velocidad etcétera y acá viene la gran diferencia comparación entre Profibas y Profinet acá viene por ahí lo que preguntaba hoy Lautaro son dos diferentes protocolos de comunicación para uso en automatización industrial ampliamente implementados y desarrollados por la misma empresa o sea PI Profibas es un bus de campo en serie clásico basado en lo que es RS485 y Profinet es un estándar de Ethernet industrial o sea está basado en Ethernet industrial y tienen algunas similitudes porque bueno el origen en realidad es la industria y bueno y tienen las capacidades pensadas varias capacidades en común porque están pensadas en en una línea de producción en una planta y que bueno que le permiten una comunicación más rápida y flexible los archivos de descripción GSD lo que hablábamos recién definen el hardware de Profibas y Profinet tienen los archivos que se llaman GSDML si estos archivos emplean ASCII y XML que son los códigos con los que se se programan se escriben y Profibas y Profinet también comparten los mismos perfiles de aplicación los perfiles de aplicación son bueno los que existen dentro de los dispositivos para Profibas y Profinet para garantizar la interoperabilidad e intercambiabilidad que vimos también para Profibas que lo vimos hace un ratito estos perfiles de aplicación bueno garantizan un rápido planeamiento y sin inconvenientes y lo que es la configuración o commissioning y las operaciones de dispositivos y sistemas de automotrización de muchos fabricantes que utilizan estos protocolos ¿sí? y así como como en Profibas tenemos distintos tipos subtipos dentro del protocolo acá también tenemos perfiles donde está ProfiSafe para la parte de seguridad el ProfiEnergy para la parte de administración de energía ¿sí? toda la parte que ustedes que van a ser técnicos de energía van a van a usar ¿sí? llegado el caso todo lo que es la administración de la parte de potencia de todos los consumos que se están dando en la planta bueno balance balance de cargas etcétera etcétera ProfiDrive para la parte de motores y drives variadores de velocidad y para la parte de process también tenemos la variante de ProfiNet bien en cuanto a Profi bueno fue uno de los principales impulsores de toda esta parte de la transmisión de datos en la industria ¿sí? en donde bueno empezó con la parte de señales analógicas hasta pasar por los los buses de campos digitales y la posterior transición a Ethernet ¿sí? fue un cambio similar a una tecnología más moderna pero como dijimos no son iguales ¿sí? hoy en día todo lo que está basado en Ethernet es lo más digamos lo más moderno y lo que tenemos más presente en todos los rubros en todos los ámbitos y como ProfiNet usa el estándar Ethernet es una solución es una solución flexible y que bueno tiene mucho futuro porque bueno interconecta como dijimos todos los sectores de la de la de la industria y todos los involucrados en una planta ¿no? y bueno a medida que avanza también el Ethernet comercial ProfiNet lo va aprovechando y va agregando cuestiones relacionadas a esto también como por ejemplo ya empezó a funcionar con 100 megabits por segundo de velocidad y donde hoy en día ProfiNet también puede ejecutarse a gigabits de velocidad y velocidades superiores gracias gracias gracias